Nivel 9. Explicar el mensaje. Módulo 2. Comencemos con esta pregunta. ¿Hay que ver para creer? Muchas veces el ateo dirá, ¿puedes demostrar que Dios existe? Es como si la carga de la prueba estuviera sobre mí. ¿Cómo es posible esto? Recuerda, no tengo que creer en algo solo porque lo puedo ver. ¿Puedo usar mis otros sentidos o mi capacidad mental para pensar? En primer lugar, no aceptes su premisa de mostrarle a Dios. Si lo haces, perderás, ya que no puedes mostrarle físicamente nada. Cuando alguien pide que le muestres algo que pruebe la existencia de Dios, dile, sí, claro, pero implica ver con la mente, no con los ojos. Ver algo con los ojos no implica que creerás en ello necesariamente. Te doy un simple ejemplo. Las ilusiones ópticas. Todos hemos visto una en blanco y negro cuando una línea parece curva, pero en realidad es recta. Esto muestra que no puedes creer en todo lo que ves y que usar la razón y la lógica es más efectivo que los ojos. El ateo se pone en una posición endeble al hacer una declaración absolutista diciendo que no hay prueba de la existencia de Dios, ya que para hacer eso tienes que conocer algo al 100%. Para decir que no hay evidencia de la existencia de Dios, tienes que haber examinado todas las pruebas. Cuando alguien me dice eso, mi primera pregunta es, ¿has leído el Corán alguna vez? La mayor evidencia de la existencia de Allah es el Corán. Y si no lo has leído, ¿cómo puedes hacer semejante declaración absoluta? Entonces, el ateo te puede preguntar, ¿quién creó a Dios? Aquí hay una respuesta simple. La pregunta está descalificada. No tiene sentido. Sé que el ateo estará pensando que quieres evadir la pregunta. Déjame explicar por qué la pregunta no es válida. Tienes al creador y a la creación. Filosóficamente no pueden ser lo mismo. Tienen que ser diferentes. Porque si el creador es como su creación, eso significa que sería temporal, al igual que el resto de las cosas. Entonces, él tiene que ser distinto. Y si lo es, entonces no puedes hacer las mismas preguntas sobre el creador que sobre su creación. ¿Aún no está convencido? Escucha esto. Digamos que hay un hombre carpintero que hizo una puerta. El carpintero es el creador, un humano. Y la puerta es la creación hecha de madera. Fue hecha con seis tablas. ¿Qué pasa si yo pregunto con cuántas tablas de madera fue creado el carpintero? ¿Ves qué absurdo es eso? La otra persona podría decir con todo derecho que no se puede hacer esa pregunta. Que no tiene sentido. En este ejemplo mundanal, no tiene sentido formular esa pregunta. ¿Por qué tendría sentido preguntar algo similar sobre Dios? Entonces, el ateo me dice que todo tiene un principio. ¿Cómo puede Dios no tener un principio? La respuesta es no. Todo en nuestro mundo tiene un comienzo. Pero esas leyes no se aplican a Dios. Preguntar quién creó a Dios es como preguntarle a alguien que salió primero en una carrera quién llegó a la meta antes que él. Preguntar quién creó a alguien que salió 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 a alguien que sal